Muy buenos días a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Los quiero saludar, pero también hacerles una cordial invitación a nuestras fiestas religiosas en honor a San Agustín y Santa Rosa de Lima, que habrán de celebrarse del día de hoy 20 de agosto y culminan el próximo 30 de este mes. Quiero invitar a los tecolotlenses a que sean partícipes de todas las actividades que habrán de realizarse, desde las tradicionales peregrinaciones, las celebraciones eucarísticas y posteriormente a ellas, todos los eventos culturales que durante esta edición el gobierno municipal hizo el esfuerzo para hacer eventos diariamente y también se consiguieron recursos económicos ante la Dirección de Turismo Religioso del gobierno del estado para apoyar esta bonita fiesta y rescatar nuestras tradiciones. Los esperamos del 20 al 30 para venir a las fiestas en honor a San Agustín y Santa Rosa de Lima en Tecolotlán, Jalisco. Un saludo para todos.